Que sin ellas esto no es ni de chiste, ¿ok? No crean que esto lo hice yo, esto no es por mí. Cómprame algo, yo soy marketing. Que sepan que no lo hice yo sola, o sea, están estas hermosas mujeres detrás de todo esto. Hola, hola, ¿cómo están? Hoy les traigo el chisme parejo porque yo sé que tú y yo somos igual de chismosos. A mí no me vas a estar diciendo, no, que no, que el chisme. Yo sé que tú eres igual de chismoso que yo. Entonces, mira, aquí todos estamos cortados con la misma tijera. Resulta y acontece que tengo una tienda física. ¿Qué? Sí, así como lo escuchas, yo tengo una marca de joyería, de accesorios y carteras que se llama Globa, junto con mi mamá y mi hermana. Tenemos aproximadamente como dos años teniendo tienda en línea y así. Y hace como un mes aproximadamente decidimos montar nuestra primera tienda física en un centro comercial. Ay, chamo, eso suena muy difícil. Y yo te voy a decir por qué estoy haciendo este video. Recibo muchos comentarios de gente diciéndome, Ari, ¿cómo haces con tu tienda? ¿Cómo te va? ¿Cuánto te costó? Tengo mi emprendimiento, me gustaría estar en un lugar así. ¿Cuánto dinero sale poner una tienda como esta? Yo te voy a decir todo, ¿viste? Porque aquí somos transparentes. Entonces, yo te voy a decir qué tan difícil es entrar. Entonces, empecemos. Lo primero es por qué. ¿Por qué decidí meterme en un centro comercial? ¿Por qué decidí tener una islita? Que para los que no saben, una isla es como un puestito que se encuentra en las áreas comunes del centro comercial. Es decir, no es un local grande como tal, pues. Para darte un poquito de contexto de por qué decidimos y por qué tomamos esa decisión de meternos en un centro comercial, vamos a irnos un poquito para atrás. Yo no sé si ustedes saben que nosotras antes organizábamos bazares. Pues los bazares consisten básicamente en rentar un lugar muy grande y vendes los espacios a emprendedores para que los emprendedores fueran ahí a vender sus cosas y la gente va a pasear, a pasar el rato, a ver cositas curiosas, ¿sabes? A gastar, básicamente. Pues nosotros dejamos de hacer los bazares. Una, es demasiado caro y es muy difícil hacerle entender a los emprendedores lo caro que cuesta rentar un lugar y lo difícil que es los permisos que eso implica pedirle a la alcaldía, que tenemos que tener ambulancia, todo ese tipo de cosas. Obviamente se va reflejado en un precio que la verdad no era tan rentable, no ganábamos tan bien de eso para el trabajo que implicaba. Pero bueno, esa es otra historia, pero nada más para que sepas por qué dejamos de hacerlo. Nosotros nos empezamos a dar cuenta que cada vez que en nuestros bazares colocábamos puntos de venta de Globa, o sea, una tienda física, para la gente era como ¡Wow! Sí, vamos a ver a Globa, no sé qué, me encanta. Y me di cuenta ahí que hay un gran porcentaje de la población que todavía le sigue dando miedo a comprar en internet. Que le clonen las tarjetas, que tal vez su pedido nunca llegue, que la paquetería se lo robe porque puede pasar, no se sabe, ¿no? Que simplemente en el camino el paquete se desaparece. O la más típica de todas, que compras algo y te llega otra cosa diferente y tú dices, esto no se parece a lo de la foto, me metieron gato por liebre. Entonces, dado a que nosotros nos dimos cuenta que las ventas subían cada vez que teníamos tienda física, porque es una experiencia diferente cuando uno dice, este producto huele lindo, mira, mira cómo se siente esta pulsera de plata y de baño de oro, espectacular. Y la gente se prueba las cosas y es como otra experiencia, ¿sabes? Y las ventas así, y a mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta que las ventas se disparen, oye, cómprame algo, cómprame algo, chamo, no seas así. Entonces, fue por eso que decidimos meternos en un centro comercial. Y tú te preguntarás, sí, qué bello lo del centro comercial, pero cuánto cuesta, cuánto billullo hay ahí. Ahí te va. Nosotros nos pusimos a hacer cuenta porque cuando nos queríamos meter en otros bazares, nos querían cobrar entre 7 mil y 10 mil pesos aproximadamente, a veces hasta más, por dos días, por un fin de semana. En ocasiones, tres días. Entonces, imagínate que meto a la marca en puntos de venta diferente en la ciudad, en diferentes bazares, serían cuatro fines de semana al mes. Si lo multiplico por 7, 10 mil pesos, serían aproximadamente 40 mil pesos. ¿Y nosotras cómo? Entonces empezamos a buscar otras opciones y dimos con esta gilita de los centros comerciales que me salía casi igual que tener ocho días aproximadamente tienda física a tenerla todo el mes. Y fue por eso que decidimos meternos en una plaza comercial. Requisitos. Ellos van a revisar que tengas tus impuestos al día. Tanto el nombre de la marca como el logo tienen que estar registrados y tienes que tener los documentos que lo comprueben. Ah, y por supuesto, también van a revisar qué tipo de productos quieres vender ahí, porque no sé, no vengas tú hasta queriendo vender cosas que no se pueden, pues. ¿Cómo funciona? A ver, te explico. Básicamente es una empresa que se encarga de manejar las islitas en diferentes centros comerciales. Entonces, no creas tú que yo entré al centro comercial y dije, yo quiero. No funciona así, ¿ok? Es ir preguntando por aquí, por allá, a quién lo maneja, hasta que dimos con la administración. Entonces, al dar con este contacto, nosotros lo que hicimos fue decirle, oye, tengo una marca de accesorios que vende cartera, bla, 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 joyería, hecha de plata y baño de oro. Entonces, ellos te van a decir, ¿qué islas tienen disponible? ¿En qué centros comerciales? Porque eso sí tienes que saber. El precio cambia depende del centro comercial. Porque toman en cuenta la ubicación y la cantidad de personas que entran diario a ese centro comercial. Nosotras pagamos ahí aproximadamente entre 2.000 y 2.500 dólares. Y en este monto total de ese dinero se incluye el alquiler, el mantenimiento del centro comercial, que es limpieza, bla, 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 internet y lo que sea que haga falta. O sea, todo va incluido. Y te entregan un mueble del cual eres responsable de devolverlo en las mismas condiciones en que lo recibiste. Con eso entramos al tema de los contratos. A ver, la mayoría de los contratos para centros comerciales son casi todos parecidos. Básicamente, si te atrasas en el pago de la renta, te multan. Si te quieres salir antes de lo que firmaste, te multan. Porque eso tienes que saber. A veces en este tipo de islitas no te obligan a estar, por ejemplo, un año, ¿no? Como en muchos locales comerciales que te dicen, pues si quieres estar aquí tienes que estar mínimo un año. No, en las islitas puedes firmar por un mes, dos meses, tres meses. Realmente el tiempo que tú quieras. Pero, por ejemplo, si yo firmo por tres meses y al mes me quiero salir por cancelar en mi contrato, tengo que pagar los dos meses que faltan, ¿me entiendes? Normalmente casi todo, hasta las rentas de departamento, así funciona. Y he escuchado que algunos contratos te dicen como que, bueno, si te quieres salir el día 10 y el día 10 tú no llegas a retirar tus cosas y entregar el mueble, como te lo dieron, el centro comercial puede llegar a quedarse con tus cosas. Así que, mira, aguas con los contratos, ¿ok? Léalos bien porque los contratos cambian, depende de con quién los está firmando, pero a grandes rasgos más o menos es lo que traen los contratos. Si hablamos del mueble de la islita que ellos te entregan, te lo van a entregar sencillo como se lo entregan a todas las personas que los rentan. A nosotras nos tocó mandarle a colocar vitrinas, vidrio, para proteger y cerrar el mueble porque como vendemos cosas muy pequeñas, joyerías, no queremos que si el centro comercial se llena la gente, que qué gente, uy, me provocó dote en la frente, por andarte agarrando las cosas que no son tuyas, chamo. Tienes como pega en la mano, como que, ay, ay, se me pegó en la mano, qué cosas, ¿no? Entonces, mira, para evitar ese tipo de cosas y ese tipo de gente a veces en el centro comercial, nosotras le pusimos vidrio, le mandamos a colocar en la parte de arriba el logo de la marca y obviamente todo eso va por nuestro costo. Entonces, es una inversión más que se tuvo que hacer. Nosotros nos costó aproximadamente eso como otros 2.500 dólares que tú dices, ve, yo a mí me gustaría recuperar toda esa inversión. Pero bueno, te digo las cosas, mira, como son, porque la verdad la gente cree que es muy fácil, pero realmente hay una buena inversión detrás de todo eso. Entonces, bueno, mucho bla, 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 mucha explicación, vámonos para el centro comercial y ahí les muestro bien todo. Ahora sí llegamos al centro comercial que, por cierto, está ubicado en la Ciudad de México en Parque Linda Vista. Esta es como la entrada, ¿no? Por aquí es por donde te deja el taxi, tu Uber, el Didi, por aquí se para y tú te bajas. Ahora sí vamos entrando al centro comercial y vean, ya desde por aquí empiezan las islitas, así como estas son las que yo tengo, ¿ok? Pero ya la van a ver. La mía se encuentra en el segundo piso, pero bueno, para que le den como un vistazo al centro comercial de cómo se ve, la verdad es bien bonito, está muy moderno. Bueno, ya subimos el primer piso, estamos en el segundo piso. Luego, luego terminando las escaleras, ya lo van a ver, qué emoción que lo vean. Mira, nos pasamos por aquí, ok, facilito. De verdad que me hace mucha ilusión ver lo que nos costó tanto esfuerzo, tiempo y dinero poner. Y no sé por qué no se los había enseñado antes, o sea, la tienda tiene un poco más de un mes aquí y hoy va a ser el gran día que van a ver como nuestra belleza. Aquí, aquí, ya está, mire, mire. Justo después de las escaleras eléctricas, ahora sí les enseño. Ah, que por cierto, chico, no, te he enseñado mi uniforme. Mira esto, ¿eh? Y qué globa, y qué espectacular. Y qué globa, globa.com, por si se te olvida, ¿oíste? Por si se te olvida, ¿dónde me puedes comprar cositas en línea? Mira, te enseño. Esto de aquí arriba fue lo que te decía que nos tocó agregarlo, porque pues te lo dan como muy sencillo. También estas vitrinas con seguridad y toda la cosa para que no me andes metiendo la mano. Te lo voy a decirte una vez. A mí no me vayas a estar metiendo la mano en las cosas, en la mercancía, ¿oíste? Porque eso no se hace. Pero bueno, te voy a dar como un pequeño recorrido del lugar. Tenemos estas cajitas de aquí, que es donde se guarda pues toda la mercancía extra. Que estas cajitas las tenemos por todas partes. Están acá y están por aquí atrás también. Este es como nuestro depósito de la tienda. O sea, lo que ven es lo que hay. También nos tocó mandarle a poner más luces, más iluminación, porque ve yo, esto no se veía. Y son productos tan pequeños que la verdad sí tienen que tener mucha iluminación para que pues llame la atención. Si no, qué chiste tiene, ¿verdad? Ahora sí llegó el resto del equipo, que por cierto no les he dicho esto que ustedes ven aquí, toda esa mercancía y todo, es gracias a esta mujer, ¿ok? Porque la verdad que si ella no se pone a investigar el alquiler de la plaza y todo ese tipo de cosas, esto no fuera posible. Y muchas piezas de las que tenemos aquí que son hechas a mano, los exhibidores, todo ese tipo de cosas, es gracias a esta otra mujer que es mi bella madre. O sea, de verdad que sin ellas, esto no es ni de chiste, ¿ok? No crean que esto lo hice yo. Esto no es por mí. Yo, mira, yo puse la cara. Yo dije, cómprame, cómprame algo. Yo soy marketing. Entonces todo esto que ven acá, que yo les muestro, que sepan que no lo hice yo sola. O sea, están estas hermosas mujeres detrás de todo esto. Andan trayendo la decoración de Navidad. Quiero que vean la decoración espectacular de Navidad de mi mamá. El muñequito. Me encantó. Está buenísimo. Y tú te preguntarás, sí, bella, todo bien, todo perfecto, pero de qué están hechas las cosas que tú vende. Vente, chico, que te enseño. Mira, todo lo que ves plateado está hecho de plata de ley 925. Y todo lo que ves dorado tiene baño de oro de 18 kilates. La verdad es que está muy lindo, está muy bien hecho. Por ejemplo, este que ven aquí es la última colección que sacamos. Tiene dos opciones de zarcillo. Viene con su pulserita que la ponemos así como una exhibición bien elegante. Y mira, esa colección es la que yo vengo usando ahorita. Vean cómo se ve el collarcito, los zarcillos. Y por aquí tengo la pulserita y pues todas estas que traigo aquí también las vendemos acá. También tenemos accesorios como los que están acá. Que todo lo que vean que tiene como piedritas, perlitas, cristalitos, que sepan que son piedras semipreciosas. Aquí no trabajamos con nada plástico, ¿ok? Entonces no creas tú que tú dices ¡Ay! Esa cosa es chafa. Esa cosa es fea. No. Son perlas de verdad. Son perlas de río. ¿Oíste? Te manejo que si el cuarzo rosado, que si las piedritas, todas semipreciosas. Aquí cosa fea, cosa que se hace feo, aquí no. Y de este lado te vengo manejando las carteras. Mira qué precioso. Eso es de piel vegana de nopal, que sepas. Yo sé, yo sé que suena muy extraño, ¿viste? Que tú dices ¿Qué es eso de la piel vegana de nopal? Mira, no me preguntes cómo lo hace, pero existe. Existe y se produce en México. Entonces nosotros compramos la piel que es libre de cualquier animalito que exista en el mundo y se usa para hacer estas bellas cangureras. Claro está que uno de los colores que tenemos aquí sí es como piel sintética, igual libre de crueldad animal, pero no manejamos nada de procedencia animal, pues. Este es mi diseño favorito de las carteras. Te voy a mostrar cómo la puedes usar. Este es de piel vegana de nopal, en color rojo, como la ven, la puedes usar así, como más para salir, ya tú sabes, así como que estoy muy fashion. Y estas cositas de aquí se las puedes quitar por si tú la quieres usar así como más un sobre, como más elegante, así muy propia tú. en la parte de aquí tiene para tarjetas, monedas y trae esta cuerdita que es para que te la pongas así como de ladito y es como más casual, ¿no? Entonces te va así como que ay, chama, sí, está bien fashion, yo bien elegante. Ahorita vamos a empezar a pegar las etiquetas de oferta porque justamente este fin de semana que va a correr ahorita, empieza como el Black Friday, el Buen Fin, como quieran llamarle, pero básicamente es un fin de semana donde la gente se enloquece y empieza a vendar plata por todas partes porque empiezan las ofertas. Y si usted anda como queriendo gastar o queriendo aventar plata, por favor aviéntmela aquí. Yo voy a pegar una etiqueta por aquí que le indique a usted un bello 40% de descuento, cállate la boca. Y esto no es solo es aquí en la tienda, también es en línea, viste, por si tú no vives en la Ciudad de México. Ese choker de ahí es el producto más vendido de verdad de todos los tiempos desde que existe Glova y desde que salió este choker. Y mira, lo entregamos así, vean, es 100% tejido a mano hecho de plata 925. El diseño, la idea creativa fue de mi hermana y quien los teje es mi mamá. Y mira, te lo puedes poner algo así, se ve algo así puesto. La verdad es que guau, la gente llega aquí preguntando quiero el choker que se pone Ari porque chamo, porque son así, porque uno no se puede poner algo porque la gente va yo quiero el que ella tiene, yo quiero el que ella tiene puesto, véndeme el que ella gustó, véndemelo. Pero mira, si tú quieres yo te lo vendo, yo no tengo ningún problema, tú sabes que aquí, aquí mira, por la plata baila el mono y yo también, yo también. Normalmente cuando la gente llega y dice me gusta aquel, lo que tenemos en exhibición es para que la gente lo vea, lo toque, se lo pruebe, y cuando lo compran de aquí se lo sacamos, aquí las cosas están como guardaditas en sus bolsitas, empaquetaditas, entonces cuando la gente viene y nos pide sus productos, se los empaquetamos así en estas cajitas, ahí van los arcillos, el collar, la pulsera y los metemos en una bolsita como esta. También tenemos estos lacitos por si alguien lo quiere para regalo y estas mini cajitas que son para poner zarcillitos o arete por si pues te lo quieres llevar directamente a alguien para regalo. Tenemos tarjetitas de feliz cumpleaños y este tipo de tarjetitas por si les quieres escribir algo y meterlo aquí con el regalo. Y si llegas a comprar una colección completa como los arcillos, el collar y la pulsera, te regalamos este mini joyero viajero. Chama, o sea, ¿qué más quieres? ¿Vale? Hasta te regalo cosa. Pues listo, esto ya fue todo, sin más nada que agregar. Déjenme en los comentarios qué les pareció, la verdad, a mí me hace mucha ilusión, estoy muy feliz de haber compartido esto con ustedes. Recuerden que si nos quieren visitar estamos en el centro comercial Parque Linda Vista como referencia en frente del Liverpool y del Miniso. Y bueno, nada, nos vemos en otro video. Chao, chao.